Hola, bienvenidos de nuevo. Quiero mostrarles aquí esta mezcla que quise recrear de una mezcla que yo había hecho como en el 2014 que se llamaba Wedding Ring. No sé si la recuerdan, esa fue mi primer mezcla que yo le puse balines. Y pues a muchos les encantó. Si no lo han visto, les dejaré en el enlace de todas maneras si quieren verla. Pero como ya no tenía las mismas decoraciones y ya no tenía mezcla, entonces la quise como recrear lo más parecido posible. Entonces aquí estoy poniendo toda esta decoración. Agregue este glitter que se humbría en la oscuridad. Y la cualita de sirena grande, la más grande que diera como al principio, no es como mi favorita, pero no tenía otra. De ese tamaño, de ese color. Y aquí estoy poniendo este pigmento, esta sombra que es como rosita. Nada más de brillito. En aquella mezcla yo le puse un brillo blanco, perla. También les mostré una alternativa que podían utilizar, que era una sombra de la marca L.A. Colors. Y así es como queda la mezcla. Muy, muy parecida a aquella mezcla. Que a mí me fascinaba porque pues iba con todo. No solamente para las muchachas que se iban a casar, que nos pedían un French. Y era para todo. Le puede dar brillo a muchos colores de acrílico. Bueno, aquí voy a hacer un Baby Boomer. Con este es el acrílico cover, el peach de Organic de los nuevos. Este sí me gustó. Y aquí estoy poniendo un blanco como deslavado porque a tres partes de blanco le puse una de acrílico cristalino. Y se miraba así como un poquito deslavadita. Y no la difumine mucho porque iba a poner la mezcla en medio. Y así que no se iba a ver. Vean qué bonita quedó la mezcla. Y ya nada más voy a encapsularla. Limarla y pulirla. Voy a hacer un poquito de decoración. Ahorita la van a ver. Mientras les platico que he recibido comentarios. Incluso mensajes de que no les llegan notificaciones de mi canal. Aparte que yo no soy mucho de compartirlo en Facebook. Que sí debería. Pero casi no me meto a Facebook ya. Y pues muchas no se dan cuenta cuando subo videos. Pero lo que pasó ahora con YouTube. No sé la razón. Pero YouTube quiere ver cuáles cuentas son activas. Hay muchas cuentas que no son activas. Que solamente como cuando hacemos un Facebook. Y olvidamos la contraseña y tenemos que abrir otro. Igual sucede con las cuentas de Gmail de YouTube. Muchas personas han hecho cuentas y olvidan cómo entrar. Y muchas, muchas cuentas se pierden. Entonces, por eso es la razón de que cuando una persona tiene un millón de suscriptores. Solamente tiene el 1% de viewers. De personas que visitan su canal. Porque muchas cuentas se inactiva. Bueno, con esto les quiero decir que como YouTube quiere ver quiénes son los activos. Entonces, por eso puso en la campanita que está enseguida del botón suscríbete. Ese lo tienen que presionar y activar las notificaciones para que les llegue notificaciones de mi canal. Cuando yo subo videos. Porque ya he subido bastante y no todos les llegan la notificación por esa razón. Entonces, de mi canal, de cualquier otro canal que ustedes miren, que sigan y que no les lleguen notificaciones. Vayan al canal y activen la campanita. De esa manera ustedes van a recibir la notificación. Bueno, después de platicarles todo esto, les platico de la decoración. Este de corazón lo puse, es un corazón muy grande, muy abultado. Me gusta mucho porque tiene piedritas alrededor y aquí solamente puse petalitos a todo alrededor del dije. Y en cada petalito puse un balín plateado, solo que ese no lo grabé. Entonces, pues este es el resultado. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Que yo creo que va a ser el de las uñas que traigo. Nos vemos a la próxima. Bye.